Entonces, Diego, a mí me gustaría empezar hablando de paradigmas de la edición o de la postproducción, porque, como bien sabrás aquí en Guatemala, es una industria que todavía está creciente y por lo general la tendencia y el paradigma es de que nos enfocamos mucho en la producción o en la preproducción o en el desarrollo, pero muchas veces no nos enfocamos tanto en la postproducción y ese es un paradigma que tenemos que romper, no sólo porque no lo queramos sino porque también la infraestructura o los presupuestos todavía son un poco limitados como quisiéramos, ideales. Entonces, me gustaría empezar con una primera pregunta. ¿Puede un editor ejecutar toda la postproducción? Eso, pensemos que cuando… yo diría una de las razones por la que la postproducción no es tan popular, es porque pensemos que para hacer postproducción uno necesita un equipo y pensemos que en nuestros países inicialmente tener esos equipos era difícil, era difícil, entonces sólo se desarrollaba una labor de edición, pensemos que necesitaba el equipo más básico. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la postproducción dejó de ser sólo edición y se le abrió campo a nuevos tipos de labores. Estamos hablando de que postproducción es… pueden ser alrededor de más de ocho roles y si ustedes ven los créditos de una película, no sé, de películas de Marvel, ustedes van a ver más de 50, 60 personas trabajando. Entonces, pensemos que cuando uno sale actualmente hoy como cineasta que quiere realizar postproducción, los empleos más comunes que va a encontrar son aquellos en donde le toque hacer edición, donde le toque hacer color, donde por qué no sepa manejar After Effects y le toque hacer gráficos, donde le toque hacer Illustrator y donde si hay tintos, lleve o cafés, lleve cafés también. Entonces, pensemos que inicialmente eso surge un poco por la falta de especificidad en la labor. Hace poco hablaba precisamente con un amigo en Los Ángeles y él me decía que allá los editores son editor de trailers, editor de series, editor de un montón de individuos. Y él me decía, no, en Colombia es editor de todo. Entonces, creo que ese puede ser como, yo diría, como una puerta de entrada, pero uno no tiene que olvidar como lo que le apasiona. Y definitivamente, lo que le apasiona a un animador va a ser totalmente diferente a lo que le apasiona a un colorista. Entonces, yo no lo descartaría como una puerta de entrada. Y yo siempre pienso que cuando uno quiere entrar en una industria como estas, que es una industria cerrada, una industria difícil de entrar, definitivamente toca entrar y ahí empezar a dividirse y a dejar llevar su talento, a dejar llevarse por su intuición. Y buenísimo porque, digamos, aquí en la escuela de cine, a ver si nos ponemos más, como aterrizándonos un poquito a esto. Yo creo que la tendencia está de que uno tiene que también ser muy técnico, ¿verdad? O por lo general, saber de programación para saber editar, ¿verdad? O saber de ciertas cuestiones técnicas y yo creo que también ese es un paradigma a romper. Yo pensaría, o sea, en mi experiencia, a mí me gusta editar, ¿verdad? He editado varios cortometrajes y qué sé yo, publicidades, etcétera, me fascina, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en donde yo me sentía bien como, no sé cómo decirlo, como sofocado, no sé, porque tendría que saber cómo colorizar, tendría que saber cómo animar, ¿verdad? Porque la tendencia, cuando uno pide un trabajo, digamos, en postproducción y decís, yo quiero ser editor, te dicen, tienes que saber usar After Effects, Photoshop, Illustrator, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Por mil quetzales. Exactamente, y es como, no, ¿verdad? Y parte de eso era como, no, yo quiero romper un poquito ese paradigma, digamos, ¿verdad? Y literalmente, sí sé usar un par de cositas por ahí, ¿verdad? Colorización, etcétera, tengo que saber ciertos principios, por supuesto, pero no me dedico a color, ¿verdad? Yo no sé colorizar, o sea, sí entiendo, pero no es algo que yo disfrute, o sea, entre nos, ¿verdad? Me da mucha pena decirte que es algo que no disfruto, ¿verdad? Pero me fascina editar, me fascina editar y me encanta el storytelling a través de la edición, ¿verdad? Entonces, yo creo que también, yo sé que a veces nos podemos llegar a sentir muy, como que decir, ah, bueno, como te dedicas a la postproducción, tienes que ser un todólogo, ¿verdad? Pero eso es un, yo creo que como lo mencionas, por ser un industria creciente podemos decir, no, tenemos que ser todólogos, y yo puedo decir, solo quiero colorizar, o solo quiero editar, ¿verdad? Para ir formando un criterio, un camino, ¿no? Un criterio, un camino en que al final la gente te conozca por algo. Exactamente. Es mejor que te conozcan como un buen editor, a una persona que cubre huecos. Exactamente. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué parámetros considerarías para escoger estos distintos roles? ¿Verdad? Porque son distintos, ¿verdad? Unos son más técnicos, otros son más artísticos, no quiero decir que ninguno deje de ser artístico, pero unos conllevan otro tipo de técnicas, ¿cómo distinguirías o qué parámetros tomarías, para considerar por lo menos distinguir un editor, un colorista o alguien que hace efectos visuales? Bueno, definitivamente el editor, yo siempre he dicho, es el que va de la mano del guionista, del director. El editor es el que construye la historia, por eso yo no soy editor, porque me estresa construir la historia. Entonces en algún momento, cuando yo me siento a editar, no puedo quedarme sentado, porque me estreso. Como que le tengo que dar una vuelta a la historia, la miro, voy para otro lado. Entonces es aquella persona que construye la historia. Incluso pensemos en documentales, en no ficciones, donde no hay un guion tan establecido, al final el editor es el que arma la historia. Entonces definitivamente yo diría, es el contador de historias el editor. Pensemos un colorista, un colorista tiene que ser el que da sensaciones, el que se deja conmover de la historia y quiere proponer algo a partir de algo ya hecho. Es el que le da la intención y también maneja, pensemos, ritmos. Lo que uno busca con el color y las buenas piezas son aquellas donde uno maneja como una gráfica de sensaciones. Por ejemplo, no sé, recuerda una película como Tel Budapest. Tel Budapest es una película que se hizo color desde arte y tiene muchos colores y son principalmente sensaciones. Efectos especiales, yo diría es el mago. El mago es aquel chico que desde pequeño quiso como generar magia y a la vez, después dice yo quiero generar mejor y mejor, mejor magia, pues lo hace para la persona de efectos especiales. En algún momento a mí me encanta hacer efectos especiales, no era bueno, pero hice para un par de novelas y me gustaba generar disparos, explosiones, todo eso. Me parecía como la magia que yo encontraba de niño, la bebida plasmada ahí. Y hay algo que tú no mencionaste, es el rol, yo diría menos conocido en la postproducción, pero el más importante es el que tú desempeñas en UFM Studios. Pensemos que es como el supervisor de postproducción, el coordinador de postproducción. Estamos mirando que hay diferentes tipos de roles que intentan tener un objetivo y el objetivo es sacar una producción. Si no hay una persona que ordene y que mire todo de manera general, al final no va a salir el objetivo. Y precisamente me acordé hace poco porque salió un artículo de eso, como que el supervisor o el coordinador de postproducción al final no tiene tantos méritos, pero sí tiene un mérito porque es el que lleva al equipo. Gracias por mencionar eso, la verdad es que es muy útil. Y la verdad es que en términos de producción, digamos, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, es necesario entender cómo funciona la postproducción, porque nuestros procesos se pueden volver más caros, podemos quedar mal con clientes, o sea pueden suceder muchas cosas, digamos, y ese rol del coordinador de postproducción o supervisor de postproducción no existe. O sea, podrían pasar muchas cuestiones, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita quiero que sigamos hablando un poquito del lado creativo o del lado de la negociación. A mí me gustaría que habláramos un poquito… bueno, ahorita el paradigma es el tener al director todo el tiempo en postproducción, ¿eso es necesario o no es necesario? O sea, ¿qué tanta negociación debería de haber entre un director y un editor? O un productor y un editor, o, porque también suele suceder, que el director de fotografía esté con el colorista y a la par, porque yo quiero que quede como a mí me gusten las cosas. O sea, ¿qué tanta negociación hay en esa área según tu criterio? Bueno, pensemos que uno muchas veces está en postproducción porque no le gusta la gente. Entonces, definitivamente, si no me gusta la gente, no quiero a alguien al lado todo el tiempo. Pero bueno, nos puede gustar la gente, pero no nos gusta la gente todo el tiempo. Yo creo que el ideal, lo que uno tiene que hacer es, uno no es un directo creador de la historia, pero uno sí puede cambiar los ritmos de la historia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es impregnarse, impregnarse de aquel creador, de aquel que soñó la idea, de aquel que estuvo con la cámara. Y en algún momento, también pensemos que uno como postproductor se vuelve como un artesano, como un artesano, como aquel que, no sé cómo se dirá acá en Chapín, ¿acá la conocen la palabra maña? Maña. Sí. Ok. Como aquel que uno hace mañas para lograr un objetivo. Efectos especiales. Efectos especiales es mucha conocer mañas para lograr un objetivo. El editor, en algún momento él dice, el editor puede ser que el que está más al lado del director, pero en algún momento dirá, déjeme pensar y yo armo mi historia en la cabeza. Déjeme pensar y yo muevo. Definitivamente, por ejemplo, nosotros en color, a mí me encanta estar con la persona que grabó la historia para poder crear, pero hay una labor muy difícil de corrección de color y es igualar tomas. Igualar tomas es un problema y tener una persona al frente que te vea cometiendo errores, reseteando tomas, como frustrándote, no va a ser bueno. Entonces lo que yo considero importante es, es muy importante como es bueno tener a esa persona para impregnarse la historia, para ver qué está pasando. Pero después tienes que darle un tiempo para ti. Por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando hacemos películas, estamos un buen tiempo con los directores, con el director de fotos, con el director, después lo que se hace, se hace una exportación para verlo en una sala de cine, se hacen ciertas correcciones, las vemos con ellos y ellos dicen como todo bien, me gusta, perfecto. Y ahí cuando dicen eso, yo me siento solo. Me siento solo y ya es, en este caso Diego, frente a la película, a mirar el talento que uno ha desarrollado, porque al final todos, tanto el editor como el director de, no sé, el defecto especial, todos ellos han desarrollado talentos que muchas veces cuando uno está, pensemos bajo con gente alrededor, hay veces que uno los puede limitar, entonces esos momentos de soledad, de estar en una sala oscura, dándole play y viendo el error, definitivamente, por ejemplo, yo los valoro. Muy buenísimo, porque yo creo que también, bueno, a quienes les toque dirigir, a quienes les toque producir, también es bueno entender los roles creativos, decir, yo quiero que también, si yo confío, o sea, confiar en tu equipo, confiar en tu colorista, confiar en tu editor, ¿verdad?, de que la persona que está ejecutando eso, pues sí entender, bueno, mira mi premisa, o la historia es acerca de esto, y quiero que te bases en eso, y confío plenamente en vos, y dale, ¿verdad?, porque puede que también hayan directores muy sofocantes ahí, ¿verdad? Incluso, yo comentaría esto es, pues un buen director tiene que ser un buen editor, eso es algo, algo importantísimo, si ustedes quieren ser editores y no saben editar, seguramente van a cometer errores, un buen director de fotografía también tiene que saber editar, porque qué significa, él va a saber cómo funcionan los cortes de los planos, si él no sabe que voy a un plano general, voy a un plano medio, que no sé, cualquier cosa, él va a cometer errores, entonces pensemos que muchas veces, y por eso es muy útil como que exista, pensemos como estos diferentes workshops y masterclass, en muchos de ustedes, que quieren ser como los directores, los guionistas, los realizadores, y es para que conozcan el entorno, y al final los va a nutrir, yo en algún momento me acuerdo, yo hice sonido, me encantaba cuando estaba en la universidad, lo que me gustaba más, en lugar de centrarme en un rol completo, al final en los últimos semestres me centré en un rol completo, pero los primeros me tocaba pasar, me gustaba pasar, producción dije soy un caos, guión, no pasé de la primera página, dirección hice un par, pero no me sentía a gusto porque lo mío no era evaluar actuación, para mí verlos actuar yo como que decía siga, siga, en algún momento hice sonido y me encantó, como que me gustaba como la parte, obviamente la parte de dirección de fotografía me encanta, y también descubrí que por eso no me gusta estar en un set, porque hay mucha gente, pero por eso es útil, cada parte de cada parte uno aprende, uno aprende un montón, y eso es algo que al final uno tiene que aprovechar, y tiene que pensarlo, y eso lo va a diferenciar, definitivamente de alguien 100% que tenga solo eso en la cabeza. Y digamos eso que mencionas es valioso, porque por lo menos a mí algo que me ha funcionado bastante también es editar, bueno cuando editas, mejor dicho, notas muchas cosas, muchas cosas que vos sabrías cómo mejorarlas, entonces yo creo que es bueno no tenerle miedo a editar, yo sé que parece un caos a veces ver el montón de programas, con algunos nos tocó tener un workshop por ahí, de edición de hecho, y la verdad es que es una muy buena manera de aprender a dirigir, si te gusta dirigir, o producir, porque también suele suceder que los editores eliminan cuestiones de que en producción, digamos se hicieron un gran queso, aquí decimos un gran queso, nos hicimos un gran rollo buscando, y de repente es como no sale en la edición, por qué, entonces creo que es una muy buena manera de aprender, saber editar, y no solo eso también, digamos los efectos visuales, yo una vez estuve en una masterclass, creo que le podría decir, con un productor, se me fue el nombre ahorita, produjo una película española que se llama La isla mínima, y él mencionaba específicamente con los efectos visuales, de que nosotros no fuimos nominados, porque estuvimos nominados a los Goya, nosotros no fuimos nominados efectos visuales, porque la gente no sabe que hubo efectos visuales, y literalmente es eso, los mejores efectos visuales son aquellos que no se ven, y podríamos decir lo mismo con la edición, al final de cuentas en la postproducción uno termina arreglando muchas cosas, y nadie nunca te va a agradecer por arreglar esas cosas, pero eso suele suceder. Sí, por ejemplo ahorita está pasando algo en el mundo del color interesante, y es que en los Oscar siempre hay Oscar en dirección de fotografía, a cinematografía, entonces hay una iniciativa bastante grande de las asociaciones de color internacionales, como decir bueno nosotros como coloristas podemos dañar el trabajo de fotografía, pero también lo podemos mejorar. Entonces hay como una iniciativa precisamente para eso, lo que tú dices es como para que haya un reconocimiento, ahorita por ejemplo, ahorita a final de marzo hay un festival en Colombia que se llama el Festival de Cine Cartagena El Fixi, y precisamente un producto que hicieron, que hicimos, que colorizamos, lo nominaron, y fue bonito porque el director de fotografía me escribió y dijo, mira nos nominaron, ojalá nos ganemos el India Catalina. Entonces es como algo junto, que al final pensemos que no está establecido en los roles clásicos, pero que aporta. Sí, es cierto, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta porque se nos va a ir el tiempo rapidísimo. Bueno, hablamos un poco de esto, en realidad que tanto la postproducción influye o dirige en la historia, ¿verdad? Digamos el paradigma es que hay ciertos tipos de historia que conllevan una postproducción mucho más avanzada de otras, ¿no? O sea, el paradigma podría ser que como es un drama, no quiero enfocarme en que haya tantos aspectos de postproducción, y como es una ciencia ficción, sí, ¿verdad? ¿Qué tanto es cierto eso o qué tanto no es cierto? Pues un poco lo hablábamos y es que lo que yo les comentaba, en mercados donde se produce mucho más hay editores para ciertos tipos de formatos. ¿Por qué? Porque son mejores contando un drama, son mejores contando una comedia, son mejores contando una, no sé, algo de, pensemos, un terror, algo así. Entonces definitivamente influye, influye muchísimo, influye en el sentido de que al final es el tono, es el tono que tú le das, lo mismo va a pasar en color, en color pues es como si yo puedo darle más emociones, puedo bajarlo, pensemos que para películas de terror un color es clave mantenerlo, entonces es como ampliarlo, e imaginémonos películas de Marvel sin efectos especiales. Sería extraño incluso si ustedes ven las primeras películas de Harry Potter, hace poco vi una, nunca lo había visto Harry Potter. Son buenas. Bueno, no me la acabé, pero me la vi por otras razones, no porque era buena. Pero uno nota como la evolución de los efectos especiales. Sí, se nota. Uno nota un montón de evolución de efectos especiales y al final, pensemos, esos mundos que para mí, por ejemplo, una película que me encantó y que yo digo, me parece increíble, es ser el señor de los anillos y son películas que se hicieron posibles por los efectos especiales. Entonces eso también, el desarrollo, pensemos, de la tecnología ha motivado a crear historias que son imposibles de grabar con una cámara. Exacto. Y es cierto, eso tienes mucha razón, de hecho yo también vi Harry Potter las primeras dos, hace dos o tres semanas literalmente, sin que nos pusiéramos de acuerdo. Y literalmente notas eso, o sea, notas también el cambio, digamos, de que son niños y ahora son, y después de la que dirigió Cuarón, ya son adolescentes y notas un gran cambio, digamos, en tecnología y en un montón de cosas. Me gustaría preguntarte algo bien importante. Aspectos no negociables que debe tener un postproductor. Ok, tiempo, el tiempo definitivamente. Cuando uno va avanzando, uno va un poco promediando cuánto debe tardar. Entonces, si a ti alguien te dice como, esto debe hacerlo en un día, cuando tú sabes que te vas a tardar tres días, es algo que uno no debería negociar, porque al final comete un error. Yo me acuerdo que yo hice una película así, fue algo terrible. Me llamaron, y a la historia fue, me llamó el director, y el director me dijo, tengo el estreno de una película, me llamó el lunes, tengo el estreno de una película el viernes. Yo hice color, porque sé manejar DaVinci Resolve, pero me quedó terrible. Necesito hacer la película, y tengo dos días, porque viene el estreno de prensa. Y me dijo, ¿lo quiere hacer? Y cometí el error, lo hice. Bien, fue un problema, fue un problema, al final fue horas laborales bastante todo el día, y al final lo teníamos que entregar, empezamos el martes y lo teníamos que entregar el jueves en la mañana. Los renders, era un render para una película de 90 minutos de 5 horas, entonces lo teníamos que tener el jueves en la mañana, al final yo no leí ni play a la película. Fue como muevasse, 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 muevasse rápido y no leí ni play. Un error, definitivamente un error, creo que a veces el error es dejarse como, proponer tiempos, ahí me pusieron un tiempo y cometí el error, al final, no les digo el nombre de la película para que no lo vean. Cineforo, la próxima semana. Exactamente. Y también hay veces que lo que sucede es que, también cuando hacemos en la empresa, muchos proyectos, al final también tú no tienes vida. Entonces creo que eso es lo que pasa y lo que nos pasa a todos, yo diría en una labor como audiovisual, es una labor que consume mucho tiempo, entonces dejemos tiempo para nosotros, no todo es trabajo, no sacrifiquemos vida social por andar trabajando, no sacrifiquemos parejas por andar en eso, porque al final es un complemento. Es un complemento, es un complemento. ¿Y qué es acerca de la organización? ¿Verdad? ¿Que consideras que un postproductor debe ser organizado? Un postproductor es desorganizado. Es una película muy obvia, la verdad. Yo soy desorganizado, yo soy desorganizado, pero al final yo diría me tocó ser organizado a nivel, y lo fui aprendiendo de manera laboral, lo fui aprendiendo de manera laboral, y actualmente me considero una persona organizada, en mi labor, pensemos, profesional, como que intento hacerlo, pero también a veces como que me dejo como que llevar un poco, porque a veces pienso como que uno debe salir de un cuadrado, de un cuadrado y como cuando sales e improvisas un poco puedes generar algo, puedes generar algo. Soy también, me acuerdo que el primer trabajo de edición que yo hice, bueno, el mejor trabajo de edición que hice fue porque en ese momento estaba de despecho, entonces como que esas sensaciones extrañas que tú sentías hicieron que mi edición saliera mejor. Entonces también es a veces como esos diferentes tipos de sensaciones te ayudan a crear algo. Es como, diría como extraño, pero también bonito. Eso es cierto, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando a veces me toca hacer ciertas ediciones, que no tienen nada que ver con cierto gusto que yo tengo por ciertos tipos de géneros en el cine, y justo hace poquito editando un, como podríamos decir, un como promocional testimonial, me puse a ver un corto de ficción y nada que ver una cosa con la otra, pero esta cosa me inspiraba a generar emoción para esto y eso es bien bonito de la parte creativa. Y yo creo que lo que mencionas también es bien importante porque no solo tanto de uno como postproductor, digamos decir, bueno, sí tengo que ser organizado, tengo que aprender a decir que no, tengo que saber cuánto tiempo, a decir la verdad. Porque ustedes han notado a veces, cuando escogemos ciertos trabajos en la escuela, es como si eso sale en una hora vos, no te preocupes, y terminas fregando todo el proyecto, o a veces los productores o los directores consideran que es menor el tiempo, como lo que te pasó con esta presentación, y termina siendo una cosa insoportable, y se dañan relaciones, se daña el producto, o se daña aún así la historia, que yo considero que es importantísima, o sea nos tenemos que rendir nosotros como artistas, como técnicos a la historia, y yo creo que es importante hablar de eso, es algo, una negociación, hablar del presupuesto, hablar de cuánto tiempo de verdad me llevas a, o sea ser considerados con cuánto tiempo le estamos dando a nuestros post productores, al editor, al colorista, etcétera, etcétera, para de verdad hacer X o Y tipo de trabajo. Y yo le agregaría eso como, si ustedes creen que van a tardar tres horas, es una mentira, van a tardar más. Bueno, nunca se coloque en un tiempo como así que sea corto o algo de eso, sino que al final va a ser más largo. Me ha pasado muchas, muchas veces, incluso me ha pasado también cuando estoy trabajando yo, como que mi mamá me llama y me dice, va a ir a cenar a la casa, yo le digo sí, voy a ir a una hora, no sucede, no sucede, pasa como, siempre uno va a tardar más. Y lo otro, cuando uno habla de organizado presupuesto en los tiempos de render, y el computador pasa la ley de Morphe, pasa la ley de Morphe, y eso siempre pasa y más en los deadline cuando está ahí, pasa algo, ahorita por ejemplo están editando lo que me comentaba Valery que le pasó a Paola, que hay una toma que no está exportando, eso va a pasar, eso va a pasar bastante, va a pasar que, no sé, los tiempos de backups, uno los tiene que promediar. Entonces, y eso es un poco el flujo de trabajo y lo que uno tiene que tener, desconfíe de los tiempos de uno, y si tú crees que vas a tardar cinco horas, colócate unas más, necesito colócate unas horas más, eso es bien importante. Y eso es bien importante, igual para presupuestar, a la hora de saber cuánto le vamos a pagar a un editor, cuánto le vamos a pagar a un colorista, cuánto tiempo de verdad, eso es bien importante, tenerlo como productor, o sea, no solo es una herramienta para uno decir, bueno, yo puedo tardarme esto y puede pasar la ley de Morphe nuevamente, o también para decir, bueno, quiero contratar un editor, tengo que considerar muchas otras cosas, infraestructura, si tenemos, no sé, la computadora que necesitamos, el tiempo, etcétera, etcétera. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta que creo que es muy importante, ¿cómo gana un postproductor? Tal vez no vamos a hablar un poquito de cuánto ganas, porque eso es algo, no sería ético preguntarte esto, pero sí, ¿cómo específicamente gana un postproductor? Al menos, ¿cómo gana un colorista? Por ejemplo, ganas por proyecto, ¿cómo cobras por día, por hora, por frame, no sé? Sí, pues pensemos que el postproductor incluso tiene una ventaja laboral, y es que el postproductor puede ser contratado durante meses, años, pensemos, porque mientras un realizador lo contratan con un proyecto que dura grabándose un mes, el postproductor puede estar cinco meses, entonces en el trabajo fijo, yo creo que el postproductor puede tener más, pensemos, más estabilidad que un realizador, o a menos de que sea un productor ya en un canal establecido, puede tener más estabilidad. Pensemos que existen los freelance, los freelance se pueden mover en cualquier espectro, y hay algo que también nosotros tenemos de ventaja y es que nosotros nos podemos mover en cualquier lugar del mundo sin necesidad de movernos. Entonces, ¿qué significa? Hay muchas páginas en internet donde ustedes colocan su reel, colocan su hoja de vida y los contratan para hacer trabajos. Todo desde el cuarto sin la cama tendida, el cuarto sucio desde su casa, pueden trabajar desde ahí. Eso es una gran, gran ventaja. Y hace poco yo también notaba algo y es, cuando yo salí de la universidad, solo uno tenía el sueño como el canal de televisión. Eso pensémoslo hace diez años, once años. Ahora el espectro es mucho más amplio. Pensemos que hay muchas productoras que crecieron, al menos lo digo en Colombia, que están produciendo para Amazon, Netflix. Entonces eso definitivamente es una nueva ventana como de trabajo. Pero también hay una ventana de trabajo que incluso está dando mucho dinero y es ser editor de los influencers, editor de los youtubers. Hace poco precisamente encontré un grupo en Facebook que se llama Editores para Youtube. Y se mueve mucho. Cada rato colocan a alguien, necesito un editor para esto, necesito un editor para esto, necesito un editor para eso. Entonces definitivamente yo diría, es bastante amplio el espectro. Obviamente, pensemos, tienes la competencia de hacerlo con un fan. Puede ser que tu competencia puede ser un fan que lo aprendió, pero en eso te da haber estado en una escuela donde te enseñaron narrativa, donde te enseñaron todos los diferentes tipos de artes que complementan para que tu trabajo sea mejor. Yo creo que eso que mencionas es bien importante. Yo, por ejemplo, lo vi en la pandemia un montón. Pues, pararon los rodajes, ¿verdad? Cuando cerraron todo el país y todo el mundo, digamos. Y me di cuenta que el postproductor siempre tuvo trabajo. Siempre, siempre, siempre tuvo trabajo. Entonces, digamos, yo creo que es una buena área para explorar. Ahí sí que cada quien con su rollo, ¿verdad? Pero es un área que es muy rentable, ¿verdad? Que puedes, nuevamente, puedes conseguir un cliente de otro país y vos estar editando desde aquí. Y no necesariamente tener un horario de oficina, ¿verdad? Que es lo que a muchos, a veces en las nuevas generaciones, no les gusta, ¿verdad? Estar encerrado en una oficina, ¿verdad? Y creo que es muy bueno. Entonces... Sí, yo me acuerdo el año pasado, alquilí un apartamento en la Santa Marta. Es una playa y desde ahí colorizaba. Pues colorizaba algo muy básico, como revisaba cosas y tocaba editar algo y también hacía desde ahí. Y tenía el apartamento al frente de la playa. Entonces pensamos que esos son pequeños lujos que uno se puede dar. Que no lo puede hacer tal vez un director de foto, ¿verdad? Aunque ellos conocen un montón de lugares, pues, pero es muy bonito. La verdad es que es muy bueno. A mí también me tocó, por ejemplo, hace poquito... Antes de la pandemia había cotizado una edición muy sencilla y cotizó un montón. La verdad es que hice una cotización muy alta para un cliente gringo. Y cuando me di cuenta, era una cosa tan sencilla. Dije, oh, lo hice en dos horas y me gané una buena plata en dos horas, ¿verdad? Y la verdad es que eso es la ventaja de la postproducción, ¿verdad? Pues, o sea... Puede salir bien, puede salir mal. La ventaja es la ventaja, ¿verdad? Pero bueno, a ver, ¿cuál es el futuro de la postproducción? Porque ya nos queda poco tiempo y tenemos que dejar un poco... Pues, también me gustaría que hicieran preguntas, comentarios. ¿Cuál es el futuro de la postproducción? ¿Hacia dónde apunta? O sea, la tecnología va cambiando. Y la verdad es que uno como editor también debe ir mejorando su tecnología. Porque si no, te quedas atrás, ¿verdad? Bien, eso es algo que nosotros tenemos que tener definitivamente en nuestro espectro. Nuestro trabajo va a evolucionar con la tecnología. Y es algo muy bueno. Es algo muy, muy bueno. Entonces pensemos, un primer punto que nosotros diríamos es... La postproducción ha mudado para hacer postproducción en Z. En muchos casos vamos a tener un editor atrás, donde este material grabado le estaría llegando. Y él va a tener que editar en caliente. También, la postproducción, el defecto especial es... En muchos casos llegan al supervisor de efectos especiales a Z. Entonces pensemos que una evolución ha sido darnos cuenta de que el post es un término mal usado. No debería ser post, sino la postproducción debería empezar desde Z. Y eso se está haciendo mucho. Los diferentes especialistas se los están llevando desde Z para proveer errores. Hay veces que el editor lo que hacen es grabar una escena, la montan muy rápido, y se dan cuenta como, oiga, esto está funcionando, esto no. Las personas de DIT, que es una postproducción que comunica Z con post, definitivamente, lo dije como en la conferencia pasada, cada vez tienen más trabajo. Cada vez y necesitan mucho, la industria necesita muchas personas de DIT. Eso pensemos en cuanto a una evolución general. Si hablamos de tendencias tecnológicas, vamos a ver que está de moda producir la producción con fondos de pantallas. Mandalorian se hizo así, Loki se hizo así. Entonces, ¿qué significa? Que ya se va a reemplazar el fondo verde. Pensemos que para eso hay un software que está creciendo muchísimo los programadores y es Unreal. Entonces está muy fuerte, están muy fuertes las producciones virtuales, pantallas. No he hecho ninguna y es como un pendiente que tengo que hacer, quiero estudiarlo. Porque está entrando, yo diría, este año entró muy fuerte y se está haciendo bastante. Definitivamente el HDR, la visualización en pantallas con alto rango dinámico y con más capacidad de mostrar colores, es una tendencia a la postproducción. Afortunadamente yo diría, pude entrar en ese tema ya hace un tiempo y eso me ha abierto muchas oportunidades laborales. Porque ahorita todos los productores, todos los canales están mudándose para eso. Y pensemos que en algún momento, precisamente un curso que le estoy dictando a una empresa de México, me decía, es que yo me estoy sintiendo como cuando se pasó de la definición estándar, de un 72480, que era el televisor grande, gordo, a HD. Me siento que tengo que aprender. Entonces el HDR es una tendencia. Y lo mejor de todo esto, es que nosotros pensemos que ya, así como desnaturalizamos el espacio, también podemos desnaturalizar el computador. Yo siempre he dicho, comprar un computador, no sé, de 5 mil dólares, para ver Facebook, es un desperdicio de dinero. Porque yo no puedo tener un computador solo para hacer las 5 horas o las 6 horas de edición. Y pensemos que ese es un sueño hecho realidad. Con la pandemia se aceleró la postproducción en la nube. Y que significa eso, que si yo quiero editar un corto y es grabado en 8K, pero el computador que me regalaron mis padres para la universidad, no le da play a eso. Yo perfectamente puedo entrar en un sitio web, puedo pagar 5 dólares la hora, y puedo trabajar con un monstruo de computador en otro lugar, y ya no necesito hacer inversiones grandes. Sino que yo puedo hacer eso y es lo que se conoce como la postproducción en la nube. Entonces estamos evolucionando muchísimo. Está evolucionando muchísimo y es algo que va a condicionar nuestro trabajo y nuestra forma de postproducir. Buenísimo. Y la verdad es que es bueno saberlo porque lo que decís es, uno se vuelve, o sea, uno tiene que saber aprender a competir, ¿verdad? Ahí sí que laboralmente y si uno no innova, pues te quedas, ¿verdad? Estamos llegando al final. A ver, Diego, ¿qué recursos tangibles recomendarías? ¿Verdad? Libros, películas, cursos online, ¿verdad? Sé que vas a tener un curso gratuito de Da Vinci y que se inscribieron como dos mil personas, me dijiste creo, ¿no? Sí, hay inscritos dos mil personas. Bueno, el primero es ese, como para hablarlo, hay un curso gratuito que voy a dictar, si no me equivoco, es del 4 al 8 de abril. Es un curso de 20 horas en las mañanas de Introducción a Da Vinci Resolve. Una muy buena oportunidad para que aprendan. Tangible, gratuito, un curso que puede costar dos mil dólares. Está libre, empecemos. También, YouTube es una gran fuente de conocimiento y a mí me encanta porque a veces, pues ahorita pasó con Juanjo, le daba pena preguntar como algo, porque ya lo habíamos visto todo el tiempo y preguntó a YouTube. Y estaba viendo como el tutorial, entonces definitivamente YouTube es un gran medio como para aprender. Y en postproducción, pensemos que está mucho el curioso, el curioso de que quiero hacer algo, quiero mirar algo, lo quiero compartir. Entonces definitivamente pensemos que YouTube es algo también bastante amplio. También, junto con Netflix hemos tenido la oportunidad de, y esto es algo como bonito que ha hecho con una empresa como esas, y es, ha intentado dar certeza a las incertidumbres que pueden generar diferentes tipos de tecnologías. Entonces se ha creado un canal que se llama Netflix Backlog Account, que es gratuito, donde hay mucha, mucha, mucha cantidad de conocimiento libre para que uno pueda entrar y pueda conocer cómo trabajan en Netflix. Un poco eso, que es como el que está liderando como estos procesos. Yo diría esos tres, y bueno, viene ahorita del 20 al 28 de abril la NAV. La NAV es una feria, pensemos la feria más grande del mundo en lanzamientos de tecnologías. Seguramente va a suceder algo. Ahí también lanzan todos los últimos releases de los software, ya sea Premiere, Media Composer, Da Vinci. Entonces estar pendientes que va a suceder. Gran parte de nuestro éxito como productor es ver qué está sucediendo. Buenísimo. Yo resaltaría mucho también, eso que mencionas del YouTube es excelente. ¿Verdad? Excelente, excelente, excelente. Yo empecé editando con este Final Cut 7, recuerdo hace mucho tiempo, y no existía YouTube. O sea, tenías que ver cómo fregados le hacías, ¿verdad? Y hoy en día pues tenés esas herramientas que son buenísimas. Y así es como aprenden los editores de los influencers, y esos hacen unas cosas impresionantes, ¿verdad? Obviamente algunos no tienen storytelling, no tienen todo el conocimiento del cine que a nosotros nos gustaría contar, ¿verdad? Pero es valioso el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Es bien interesante que solo con YouTube aprendan tanto. Bueno, abramos un pequeño segmento de preguntas, de comentarios, de reclamos, de clase, ya sabía. No sé, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Algo que les gustaría aportar desde su experiencia, ¿verdad? No sé, ¿les ha tocado editar algo? A ver, Nicole tiene una ahí, contanos. No es tanto edición, estaba para preguntar, ¿en qué página podemos encontrar tu curso? Es que a mí me gustaría volver a ver lo de color. Sí, yo creo que lo que haría más bien es, yo le digo directamente, puede ser a la escuela, a Fernando puede ser, y que desde Fernando les mande como un correo a todos para que se inscriban al curso. Sería como la más fácil, yo creo. Sí, buenísimo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, bueno, continuemos, entonces todavía tenemos cinco o diez minutos. Si no quieren platicar… No, fíjate que algo que a mí me pareció muy interesante y también que mencionabas es… el hecho de cómo es de barato aprender hoy en día, ¿verdad? O sea, yo sé que estamos pagando la escuela de cine y nos dicen que se salgan, ¿verdad? Porque hay cosas muy valiosas que uno puede aprender, ¿verdad? Que el conocimiento te puede ahorrar tiempo, ¿verdad? Pero hay muchas herramientas, ¿verdad? Como YouTube, como esto que mencionas, ¿verdad? Que te pueden aportar un montón. Y no es por nada, pero el mundo de la postproducción está siendo bien competitivo hoy en día, bien competitivo, y es bien interesante. O sea, da miedo, pero es bien interesante, ¿verdad? Y no sé, ¿tenés algún canal de YouTube que te gustaría como que… de repente tenés algún canal personal? Tengo un canal personal. Sí, pues sí. Bueno, lo que tú dices es verdad, un poco hay muchos recursos. Uno también, a mí me pasó hoy en clase como que imitaba la forma como un YouTube daría la clase a como yo la haría, y fue como curioso, porque a veces también YouTube, pensemos, tiene de todo. Tiene de todo, tiene gente como… pensemos que es lo que quiere lograr suscriptores, me gustas, me gusta y eso, o también quiere como dar contenido. Entonces, a ver, ¿cuál yo diría? Veo… Bueno, pero es un poco avanzado, hay un colorista que se llama Cullen Kelly, habla mucho de, pensemos, de revelados fílmicos, bastante útil, hay un evento que se llama Post Production World, que ustedes lo pueden buscar, y habla como de todo esto, como de diferentes expertos hablando de conferencias de postproducción. Viene nosotros, yo trabajo con una escuela que se llama International Colorist Academy, y vamos a hacer unos cursos online en mayo, aún yo no sé qué voy a dictar, tengo que pensar, pero se van a dictar unos cursos en mayo, entonces definitivamente van a estar. Voy a dictar un webinar, se confirma creo que la próxima semana, creo que va a ser el 7 de abril, donde voy a estar con un muy buen amigo y vamos a hablar del negocio del color, ya como labores, más de cómo nos ha ido, errores que hemos cometido. Y yo también les diría, esto es algo importante, y es como una de las ventajas de Instagram, pensemos de un Linkedin, que ustedes pueden empezar a tener ídolos, eso es muy útil. Entonces si ustedes por ejemplo tienen un, bueno de hecho a los que les gusta editar bastante, hay un autor que se llama Steve Hulfish, él es autor de un libro que se llama El arte del corte, y tiene un blog en el cual él entrevista a todos los editores famosos de las películas. El blog está en Frame.io y se llama, creo que se llama The art of the cut, es muy muy bueno para que lo vean, una gran forma de aprender, aparte, yo siempre les he dicho y lo digo en mi clase, como el software es como un lápiz. Esto cuántos lápices y cuántos esferos hay en el mundo, pero cuántos escritores hay. Pasa exactamente lo mismo, el software simplemente es una herramienta para uno hacer algo. Entonces, probablemente ver tantos tutoriales de software, al final sí, lo necesitas manejar muy bien, pero más bien mira tutoriales que complementen esa labor. Podcast, podcast de editores, podcast de directores de fotografía, hoy estaba viendo un podcast de una directora de fotografía mexicana que hablaba de lentes, y me encantó, eso uno aprende muchísimo, cuando hagan ejercicio o oír podcast de la industria, eso definitivamente es como esto que estamos haciendo acá, pero haciendo ejercicio. Pero puede como funcionar y definitivamente la pandemia posibilitó muchos estos tipos de recursos. Sí, yo recuerdo que también en Sundance Lab daban también muchos webinars muy chileros, muy buenísimos de muchas áreas del cine y también de edición, muy valiosos la verdad. Bueno, Diego, ¿qué le dirías a nuestro público? Pues solo para unas palabras de ánimo, decir métanse a postproducción. No, ¿qué les dirías? O sea unas últimas palabras para cerrar. Bueno, yo siempre digo como hagan su hobby, yo soy feliz de hacer mi hobby, soy feliz de hacer mi hobby y agradezco a la vida por hacer mi hobby, entonces hagan su hobby prácticamente. Buenísimo, qué buen consejo. Bueno, pues entonces terminamos, de verdad muchas gracias a todos por estar aquí, gracias Diego por todo este conocimiento muy valioso, la verdad es que tu conocimiento nos ha aportado tanto, 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 por lo menos yo, aunque no lo sepan hoy, bueno estos dos días hemos tenido unos workshops con Diego ahí, nos está jalando las orejas de las cosas que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y ahí nos están jalando, entonces siempre se tiene que aprender y pues en mi caso yo les invito a que de verdad sigan aprendiendo, sigan siendo curiosos, ¿verdad? la postproducción puede parecer muy compleja porque uno ve tanta tecnología, tantos softwares, pero métanse, o sea el mejor tiempo para aprender y decir no me gusta es ahorita en la escuela de cine, ¿verdad? y después uno dice, ay me hubiera gustado aprender aquello o lo otro, háganlo, háganlo, confúndanse, ¿verdad? y solo no pierdan clases, ¿verdad? porque sale caro. Pero pues ese sería mi consejo y gracias, de verdad, gracias por estar aquí, gracias Diego, de verdad. Y gracias a todos, gracias Carlos y gracias compañeros de la escuela. Buenísimo, un aplauso para Diego.